Chavales, Mongolia, 9 de la noche, la que va a caer esta noche va a ser chica, o sea, va a ser espectacular, mira, para que luego digáis en estas carreras como de repente, de la nada, aquí, en medio de las montañas, tenemos por aquí de fondo la luna, pedazo de luna llena, furgonetas por aquí, y aquí, mira, 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 todas las tiendas y las tiendas donde vamos a dormir esta noche. Entonces, hostia, el hecho de poder estar aquí, perdidos, no ni de la montaña, sino en medio de una llanura, con la que va a caer hoy y mañana. Bueno, chavales, pues, esta es nuestra carpa voladora, en mitad de la lluvia. ¡Chavalotes! Oye, hace un rato me decíais, gracias por esta experiencia, qué pasada. ¿Seguís pensando lo mismo? Sí, sí, sí. Mira, 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 mira. ¿Qué te parece? ¡No, no, 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 no! Además, hemos pagado para esto. Sí, sí, está todo pagado, está pagado. ¡Uf! ¡Guau! ¡Guau! La puta, que frio, vendaval, nubes que lo flipas, hoy va a caer una guapa, así que yo os hago el sprint que me estoy cagando. Cinco minutos para empezar, digo, para estar aquí, cinco minutos aquí afuera que le den por el culo y yo me voy adentro de la foto. Cierra, Luquita, cierra. ¿Cómo? ¿Cómo lo veis? Hoy el día promete, ¿eh? Sí que promete, sí. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay! Lo veo con ganas, ¿eh? ¡Oh! 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 ¡Corta! ¡Corta ya! Todo mi día. Yo es que ya no sé si llorar de emoción, de frío o de pensar qué cojones hace aquí si ya saben que esto pasa muy bien. Hoy, cierra, perdón, 27 kilómetros, en satanitos de desnivel, subimos hasta los 1500 metros, y antes de salir ya, está pegando un viento que flipas, llevamos doble capa por dentro, cortamientos, guantes de látex aquí debajo, de todo, de todo y aún así. Y eso que todavía no está lloviendo, así que, pero mirad la que tenemos por ahí. Hoy va a ser día complicado, ¿eh? Tenemos, imaginaos, ya 27 kilómetros, no habíamos grabado nada hasta ahora, porque mucho, mucho viento ahora parece que ha aflojado un poquito, y por fin empieza a salir el sol, pero, subiendo hasta 2, 3, 2, 4, cada 100 metros más, es un grado menos, y hemos salido a 7, 8. Así que, hoy, aquí haciendo de cola de león, vamos en un grupo 8, por delante hay unos 10 más, y por detrás toda la carrera, a ver si, apretando, apretando, mantenemos el segundo lugar, pero sobre todo, llegamos vivos, que esa es la intención. ¿Qué es eso? ¡No! No! 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 Javalines y jabalinas, todo el día trepando como animales, ahora por suerte ha empezado a abrir un poco el día, pero el viento sigue dándole, venimos de ahí abajo, mira, 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 por el medio vamos subiendo, 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 hasta arriba y luego para la izquierda, o sea que son como unos 4 kilómetros, al 8, 9, 10, y venga, 1, 3, 2, mira que grupeta buena que tenemos aquí, no sé si con la altura o porque estoy comiendo un poco, pero voy flojainas, así que a bajar un punto, bien bajar ahí al recupero, vamos para allá. Quedarán unos 800 metros, y suerte que subiendo voy lentito, pero voy a bajar un poco, pero es más fuerte que los demás, entonces me permite recuperar un poquito, porque luego en el llano empiezan a darle y a darle y a darle, así que curiosamente aquí las subiditas las utilizo para morirme, pero para recuperar un poco. vamos cuileadito, jajajajaja, jajajajaja, vamos cuileadito, jajajaja. Jajajaja. Puta madre, cuando crees que quieras 300 metros, y yo me deje, el 4. En cambio, aquí estamos. Quedar un kilómetro. Jajaja. Venga, 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 venga. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No te acuerdas de Beberio, estamos llegando kilómetro 31 Aventallamiento 1 Y apenas a beber tres tragos Así que ahora a beber un poquito En lugar de Isotonic Gin Tonic ¡Vamos chavales! ¡Venga que ya estamos arriba! ¡Vamos chavales! ¡Vamos chavales! ¡Vamos chavales! Ahí andamos, últimos cinco kilómetros, mira qué pedazo de paisajes, y aquí la gente no da tregua, seis horas y media de etapa, pero cada uno compitiendo por su equipo, nosotros intentando seguirse juntos en clase de metación, y cada uno haciendo la guerra por su cuenta, pero en equipo, intentando no descolgarnos, y aquí vamos, aquí vamos, venga, 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 buen trabajo Ari, grande, feliz cumpleaños, grande, grande, grande jabalí, Julián, buena done, puta madre, Julián, good job, la re puta madre que nos parió, vamos, un papito, ya está, ya se acabó el vídeo, que no podemos ni hablar, o sea, otra vez, etapa de seis horas y pico, desde el kilómetro uno hasta el último kilómetro, machete, 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 ya sé que nuestro trabajo no es el de hacer podios o tal, pero cuando te encuentras ahí y vas en equipo y tal, dices, venga, es un aliciente más para, mira, en estas etapas, sinceramente, cuando llevas una etapa te hace gracia, cuando llevas dos, ya no mucha, y a la tercera lo mandarías todo a tomar por culo, con lo cual si tienes alicientes de, si adelantas a uno, si te metes en el podio, si te regalan un chupa chup, si te dan caramelos al salir de la escuela, ojo que pueden tener drogas, bueno, lo que sea, pues cualquier aliciente, pues de puta madre, así que, ¿tú te lo imaginabas tan duro o no? No, la verdad que no me lo imaginaba tan duro y tampoco me imaginaba que íbamos a tener tanta competitividad en plano, tío. Es que donde no la tenemos es en subida. Si algo está claro es que escarabajos no somos, pero la verdad es que indiano, tío, hostia, y pa, 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 y luego bajando, que hay un, el tío ese, el irlandés, me llama Downhiller, Downhiller, Downhiller. Yo digo, ¿qué dices, loco? Sí, sí, que ahí le damos cerita. Pero bueno, estamos aprovechando las cosas que se nos dan mejor, intentando minimizar las que se nos dan peor y las regulares, pues que tampoco se vean mucho. Madre mía, qué locura. Instagram de Adri aquí abajo. Familia, mañana, última etapa. Hoy seguimos segundos en el pódium, a ver si mañana tal. Y si no, pues no pasa nada, pero le robaremos igualmente la medalla, así que vamos para allá. Madre mía. Dale duro, jabalí. Mira qué vistas. Ahora vamos a mojar las patas, las dos grandes y la pequeñita también.